el drama en qsmp por los equipos desbalanceados del evento del purgatorio como están amigos espero que estén bastante bien hay drama en este caso en la comunidad del servidor como verás comenté en un vídeo ya de muy temprano el bueno de selby por lo visto estaba conversando con quackity a ver si se podía hacer algo con los equipos en este caso el equipo de selby no estaba del todo balanceado por el hecho de que de los 12 participantes del equipo 5 son inactivos vegeta bull y rex felds wilbur y germán garmendi ellos son cinco de los del equipo de selby y es evidente que hoy no creo que sea la mayor ventaja de todas así que era entendible el evento es más que nada para divertirse para pasar el rato pero como ya muchos saben están las típicas personas que están aprovechando esta situación para hacerla más grande no sea esta problemática entre comillas que es algo pues que se soluciona con un simple pues cambiamos a los miembros del equipo la por visto ahora están ya están haciendo la bola más grande no y comenta esta usuaria dice guarden sus opiniones pasivas agresivas del tema y dejen que la administración se encargue lo único que hacen es distorsionar las palabras que dijo selby taller él en todo momento habrá respetuosamente del evento y no exigió para nada que los grupos fueran cambiados el mismo lo dijo dejen a los tryhard divertirse no entiendo por qué tanto enojo por un evento de dos semanas de mago para esto vamos a recordar las palabras que comentó selby eso lo podemos ver en la cuenta de youtube days de todos modos también lo pueden ver en el vídeo que subió hoy en la mañana no bueno aquí va a costar encontrar el vídeo porque fue hace horas pero como les iba contando pues sí el equipo de selby la realidad es que no era lo más justo para para él y vamos a ver si al final pues le cambian el integrante y tal creo que no voy a poder encontrar el tuit en porque el tuit fue hace unas horas no voy a hacer una pausa gente porque ya tengo el clip de lo que dijo selby voy a poner el vídeo escuchen escuchen los equipos quedaron desbalanceados no se podía hacer nada no podemos mentirnos a nosotros mismos no íbamos a estar fingiendo jugar al mismo nivel de los demás no teníamos como justo cuando cualquier cerro es su string me mandó mensaje diciendo que vio que estaba desbalanceado y que habrá con los admins para realizar un cambio así que creo que va a suceder algo porque no se puede continuar jugando así por dos semanas en eso lo que fue lo que dijo selby para no como tal selby dijo dijo cambiar los equipos y no fue el propio coquete quien le dio esta solución esta alternativa y no sé vamos a ver si qué tal porque cualquier día por ejemplo no prende directo porque está trabajando en cosas externas puede que sea una de ellas el cambio de equipo no lo sé vamos a ver pero la cosa es que sí y como les iba comentando esto es un eso es algo inofensivo algo que dices bueno es una chorrada no ya se se soluciona con un simple de cambio de equipo ya pero por lo visto según lo que nos comenta a esta usuaria aunque yo no he visto ni un solo comentario pues negativo pero suele pasar pues ya saben pues quejas no quejas porque capaz oye hay un hay un fan de selby que le apoya y quiere que selby gana el evento no imaginemos y pues ahora se ahora se cruza con esto de que el equipo de selby no es que sea el mejor de todos en cuanto a activos y dice como es posible qsmp haz bien tu trabajo como es posible que mi streamer favorito esté en un equipo como éste debería estar con esto y les que entonces se carga a todos y tal cuando no deberíamos deberíamos esperar porque estamos apenas en el segundo día y esto va a durar dos semanas hay para rato dice por aquí uno es importante mencionar que él no es el único también que toiles y todo el equipo rojo también dijeron que lo mismo de manera respetuosa están dando pines constructivas la comunidad debería seguir el ejemplo y aquí dice exactamente en un cierto sector de la comunidad que simplemente aprovecha y distorsiona todo lo que los creadores de contenido dicen para tirar hate es tan molesto dice seguimos viendo dice por aquí justo eso pero veo a todos los brasileños y gatillos hablando de toda la injusticia lo sabemos pero eso se debe arreglar entre ellos los admins de verdad no están arruinando la experiencia siendo que llevamos ocho meses de role play al 70 por ciento y no pueden aguantar dos semanas de pvp no amigo eso por la comencia comentando saber también un poquito aquí lo que tiene la gente dice por aquí uno el problema es que lo dice y luego hace se contradice y yo no estoy diciendo que está mal o que no debe de dar su opinión pero si debería de tomar en cuenta que su opinión la imita en gran parte de las 30 mil personas que lo ven y tampoco es su responsabilidad bueno creo que selvin a estas alturas es consciente de la de toda la cantidad de personas que lo ven y que sus palabras llegan a muchas personas no que más ha comentado esta usuaria que me gusta porque siempre siempre se queda drama y yo nunca me entero simplemente en twitter y ahí lo comentaron dice por aquí lo que más me duele es que con nada están felices y no me refiero a los creadores de contenido de los admins hay eventos del lore y no es lo que esperaba porque sólo a ciertos creadores de contenido les va bien hay eventos culturales y son muy pequeños los admins se rompen la espalda todos los días me deprime tanto que siempre encuentro en una manera de menospreciar el trabajo de quality como si no pudiera solucionarlo por el mismo cuántas veces se les ha repetido que le tengan fe y no la tienen yo nunca voy a entender amigos porque se le da importancia a esta gente yo no sé yo no sé y no sé o sea no sé si sea porque yo soy un creador de contenido pequeñito y no sé es que yo pongo en twitter qs mp y yo no encuentro ningún comentario negativo ni uno y cuando deja un comentario negativo en youtube se va baneado y ya está desde donde dramatizan tanto pero bueno dice por aquí su usuario dice si la gente supiera a nivel por ejemplo de programación la potencia que es un crear este tipo de eventos me sorprende mucho que tiene poquísimos errores porque eventos en la magnitud como los de ayer es para que tuvieran muchísimos más problemas a la hora de ejecutarlos la verdad que sigue hay que valorar amigos lo que hay hay que valorar todo menos a moya pero de ahí es que lo del mp está muy bien amigos realmente está muy bien no nos ha caído el servidor que yo sepa no ha habido pues así tantas quejas como tal y no sé creo que es parte del ser humano que el drama en cosas absurdísimas porque hay gente que de verdad se está quejando por esto o pueden malinterpretar lo que dijo selvin porque capaz yo que se selvin dice esto y de los 30 mil viewers que lo están viendo digamos que 10 lo malinterpretan se va a twitter de esos 10 se van 4 a twitter y la bola se hace más grande y más grande y más grande porque según de más gente o los famosos sacada de contexto no también podría ser eso el tema que opinan ustedes amigos de esto absurdísimo que tal twitter no